Para Natalia Oreiro que está aquí con nosotros Qué alegría, qué alegría, querida, lo que ha costado Cállate, mentiroso Bueno, mirá Una llamada de teléfono, costó la mamá ¿Eh? Una llamada de teléfono, costó la mamá Costó una llamada de teléfono, pero la tuve que pagar yo Porque cuando te parezca mentira, esta producción es así, viste Antes que nada nos vamos a poner de acuerdo en algo que es fundamental para una entrevista Yo quiero saber si vos me vas a contestar, vos o la media ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién sos? Soy tu conciencia ¿Qué ojo? O sea ¿Qué podría ser? No la traje No me hagas ¿Eso fue una ocurrencia tuya? Quiero saber Porque yo veía la tele, porque al medio de la tele Yo decía, ¿se está hablando con una media? No, me lo enseñó Rolly Serrano Es un actor que aparte es un gran titiritero Estaba en el personaje, lo que habían escrito los autores Y Rolly me enseñó así los manejos de los titres Y después toda la voz y todo eso, sí, se lo ponía yo Leí en una entrevista que decías En Rusia, a ella le dijeron En Rusia están los Beatles, los Rolling Stones y Natalia O'Reilly Ahora, yo digo, los rusos, por ejemplo, te eligieron A vos, porque por qué no, bueno, entre los muertos y los viejos Te vieron y dijeron, ni hablar Eso lo dijo por... ¿Cómo es? ¿Es así? La verdad que no sé Yo no lo vivía así, no, a mí me lo dijeron Lo dijo un productor Pero por lo que vos viviste allá, digamos que fue algo medio como tremendo Digamos que lo que yo vivo allá es algo bastante raro Bastante atípico Una cosa Vos dijiste, me lleva 45 minutos desayunar Yo dije cada cosa No, no, pero a mí me llamó la atención ¿Por qué alguien cronometra el desayuno? O sea, eso me pareció... ¿Cómo sabés que, o sea, vos estás así, pum, va, móvil Y de golpe decís 45 minutos, Ricardo No, digamos que para mí el desayuno es algo bastante importante en mi día ¿Y se levanta la bestia, se levanta y se desayuna con vos? Sí, por supuesto Si no, no hay manera de que yo pueda desayunar Ah, o sea, son 45 minutos O sea, vos sos así como de pareja de charlar, de charlar, ojear diario No solamente No, ojear el diario de repente no todos los días No todos los días Lo hacemos de vez en cuando, sobre todo los fines de semana O sea, que vos no te... Digamos, sos de cuidarte en dietas y eso, ¿o no? No, no, me tuve que cuidar para la película Porque tuve que adelgazar bastante Ah, mirá de la película Pero ya los recuperé, o sea, por todos lados ¿Ah, sí? Sí Creo que más de lo que debía No, yo te veo, yo te veo ¿La vemos bien o no? Pérez, es... Pérez hizo otra película que es el que le salen los ojos así Hola, vos sos Yo vi las últimas... Yo estaba viendo las últimas revistas Estoy bastante tapada ¿Perdón? ¿Perdón? Hola ¿Qué tal? ¿Esta fue yo? ¡Epa! ¡Esta es divina! Ahora, yo digo, ¿serías capaz de confesar en cámara, que es algo que ninguna actriz hace? ¿En qué partes hay algún tipo de photoshop y en cuáles en la mayoría? Me imagino que no, porque sos muy honesta No, dale, te digo, te digo En esta no ¿En esa no? En esta tampoco, mirá Aquí, por ejemplo No, nada, ahí estaba re flaca De repente algún granito me pueden llegar a sacar ¿Un granito? Dios mío, llegó el momento de morir Estás así como un ataque de silva ¿En algún momento te van a estirar todo? Acá, en este momento, no sé por qué estoy Pero bueno No, no, pero eso le pasa a mucha gente acá Sí, me imagino No te preocupes Es parte del arte de este programa Me dicen, ¿por qué fui? ¿Por qué fui? Yo también todavía digo, ¿por qué lo agarré? Pero a mí se vino muy bien Martín Fierro A mí no me van a dar un Martín Fierro por venir acá ¿Vos tenés tu Martín Fierro, o no? No, pero nunca me lo... Ay, te doy el mío, yo tengo montado Ay, te lo presto, Nati Le tocás un poquito la cabecita y te lo... Bueno, vamos a ver Bueno, ¿te gustaría ser la señora del 2050? ¿Te imaginás almorzando con Natalia? Sí, yo, claro Y su charlatana de repente El otro día fuimos a comer con ella Y no sé cuál de las dos No dejaba hablar a la otra Es como que pin, 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 pin Pero... No, no sé No, no, creo que no Pero no, no sé Creo que no Dos cosas voy a juntar Vení quejándote mucho En las últimas notas que leí De tu fama, de tu exposición Recién lo hiciste con Petinato Dijiste, no sé qué hago acá En un punto Está bien Pero en un punto lo decís Y al mismo tiempo Decís que das títulos para revistas Te pregunto ¿Yo podría poner este título? Si tuviera que arrancar de nuevo ¿No me gustaría ser una mujer famosa? ¿Quién puede? ¿Por qué? Porque si no, no estaría acá en Buenos Aires No me llamarían para hacer películas Digo, hay un montón de cosas que Lamentablemente lleva a esa exposición ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? En realidad lo que no es que me molesta ser famosa Lo que me molesta es ciertas cosas que trae la fama De cierto tipo de periodismo que existe Y que todo el tiempo está tratando de inventar cosas donde no las hay Eso es lo que verdaderamente me molesta ¿No hacés eso como una condición de las reglas de juego? Sí, sí, estoy acá Y no me queda más remedio Mañana saco una película y me hacen una nota Y yo cuento mi película Y van a preguntarme un montón de otras cosas Que realmente me hacen sentir incómoda Pero nada, qué sé yo Por eso, por ejemplo, con Ricardo salen Yo vi que salen como zaparrastrosos así Vestidos así nomás Van por Palermo La bici ¿Cómo zaparrastrosos? No, bueno, pero vestidos ¿Por qué te viste tu mujer? Te haces esos trajes y esas corbatas divinas No, no, no Pero este es mi equipo de... De jogging Yo digo ¿Qué hacen eso? ¿Salir así nomás? Eso está premeditado Dicen, no, nos vestimos así nomás Pues las estrellas por lo general no hacen eso Siguen estando medio... No van en bicicleta por Palermo Mira, la verdad que cada vez que nosotros salimos en bicicleta No estamos pendientes de algún fotógrafo que nos va a sacar una foto Claro ¿Está bien? ¡Eh! ¡No! ¡El Minimoto es Misi! Hola ¿Qué haces? No, pero... No, hay un pico No puedo creer ¿Todo bien? Todo bien Bueno Vamos, querida Te espero en casa porque... Está puesta hecha a mierda Es todo psicológico así Yo no... Mirá que esa nariz yo no la conozco Y como dijo Petty Que andamos con una bici todas a parrar Pero la bici no Hay que una bici divina Bueno, vamos, querida Bueno, dale, papito, vamos Pero no se la puede llevar Se la lleva así Buena manera de sacuar del programa No Se puede Bueno Qué maravilla Bueno, señores Les recomiendo que vayan a ver Cleopatra Si quieren ver una película piola y bien Y el aplauso para Natalia Que ha estado aquí con nosotros Muchísimas gracias Gracias a Ricky Nos quedamos millones de preguntas afuera Pero bueno ¿Qué pasó? La próxima A la próxima Muy bien A la próxima